la atención médica en la dirección provincial de salud para tener detalles de la panorámica actual en este minuto en el territorio. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Sí, efectivamente, en las últimas 24 horas de las 1.347 muestras recibidas acá en la provincia, 37 de ellas fueron positivas, 35 autóctonos y 2 viajeros. Pertenecientes a los municipios Bayamo 29, Manzanillo con 5, de los 5 de Bayamo, 3 son autóctonos y 2 viajeros, los 2 viajeros, uno procedente de Rusia y uno procedente de Mozambique. Y Guayarriba, Cautocristo y Rio Cauto con un caso cada uno. Hoy tenemos en los diferentes centros de aislamiento de la provincia ingresados 2.050 pacientes, de ellos confirmados activos dentro de la provincia 351 y 46 en la provincia vecina de Santiago de Cuba. Por concepto de sospechoso, tenemos 271 pacientes hospitalizados y por contacto 995. La provincia ya acumula un total de 2.726 casos confirmados, autóctonos 2.585, viajeros 144 y en la edad pediátrica 415 pacientes. En las últimas 24 horas se dieron 692 altas y tenemos recuperados 2.375 pacientes. Hoy tenemos en la sala de vigilancia intensiva del Hospital Celia Sánchez Manduley 58 pacientes. Tenemos dos pacientes reportados críticos estables, uno en Manzanillo y uno en Santiago de Cuba, y dos pacientes graves por concepto de sospechoso. Esta es la situación epidemiológica, aclarar que a pesar de que hoy tenemos una reducción en el número de casos positivos, para nada significa que podemos confiarnos o podemos pensar que el problema está resuelto. Yo siempre aclaro aquí que la cantidad, se reciben muestras, se procesan muestras constantemente, se están recibiendo y la estadística se da en base a la cantidad de resultados que se van recibiendo. Por ejemplo, mañana pudiéramos duplicar esa cifra, es decir, que no nos podemos dejar llevar por el número, el número no puede engañarnos o no nos puede hacernos que nos confiemos. Es importante siempre mantener la disciplina y pensar que la provincia se mantiene con una transmisión autóctona, se mantiene con una dispersión de la circulación del virus, por lo tanto tenemos que mantener el mismo rigor y la misma exigencia ante el cumplimiento de las medidas. Doctora, una de las medidas que se ha adoptado en el territorio ha sido el cierre de manzanas, el cierre de consejos populares, incluso una medida que se ha adoptado recientemente y que le explicábamos ayer aquí en el programa, tiene que ver con los cierres a un número de casas determinadas, o sea, ya no es necesario cerrar la cuadra o cerrar la manzana, pero sí se limita la movilidad en un grupo de casas de la cuadra. Hay personas a las que esto les incomoda porque no pueden salir, porque tienen que estar en el confinamiento durante varios días. Primero, cuando se cierra un consejo popular, como ayer poníamos el ejemplo del reparto del Cristo, se hace para evitar la movilidad, pero también para realizar acciones de salud en el horario del cierre dentro de esa manzana. ¿Es así, doctora? Es así. Precisamente, una de las principales medidas para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad es precisamente el aislamiento y el distanciamiento físico. Y una de las principales acciones que se acometen para dar cumplimiento a esta medida, precisamente para disminuir la movilidad, es el cierre, que puede ser total o parcial. En este caso, en Bayamo tenemos varios consejos populares con un cierre parcial, o sea, a partir de la una de la tarde. Esto, por un lado, disminuye la movilidad y, por otro, facilita que las labores de pesquisa que está cometiendo hoy el sector con el apoyo de otros sectores, se pueda garantizar a partir de esa hora y facilita el trabajo de los pesquisadores. ¿Para qué? Para poder garantizar precisamente que esté el mayor número de conviventes en ese hogar, que se le pueda llegar a todas las personas, porque sabemos ya que van a estar en ese horario, porque el cierre ya, los centros de trabajo, la gran mayoría de los centros de trabajo nuestros están trabajando hasta la una de la tarde. O sea, solo quedan aquellos centros de producción continua y los centros asistenciales. ¿Por qué le hacía la pregunta a la doctora? Porque hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con varios médicos que realizan la labor de la pesquisa en el reparto San Juan el Cristo en Bayamo. La insatisfacción que tienen estos médicos es que ahora una tendencia en esa zona y en otras de la ciudad está relacionada con que cuando llega el médico o el pesquisador al filo de las 2, las 3 de la tarde, le dicen, aquí estamos durmiendo, venga más tarde. Mire, este teléfono y todos los otros que aquí se anunciaron para que las personas dieran quejas, para que las personas tramitaran insatisfacciones. Uno de los temas que más fue motivo de insatisfacción era, en mi cuadra no vienen a hacer la pesquisa, el médico la pesquisa no la hace bien, la calidad de la pesquisa no es la mejor, mire aquí tengo y nadie viene. Esas personas que andan desandando las calles de Bayamo, médicos, enfermeras, técnicos, en fin, todo el que está en la pesquisa está jugándose la vida, porque caminar hoy en Bayamo es jugarse la vida por el nivel de transmisión de la COVID-19. A partir de la 1 de la tarde, en esas zonas se realizan acciones de salud pública y usted tiene que ser disciplinado. Tocaron a la puerta, responda, es el pesquisador, conteste las preguntas que el pesquisador le hace, que lo está haciendo, para salvarle la vida a usted. Bajo el sol intenso, con 38 grados, como lo hemos tenido en estos días aquí en Bayamo. Ese médico podía estar en una sala, con aire acondicionado, en una consulta, atendiendo a sus pacientes. Ese médico podía estar en su casa, cuidando a sus hijos. Podía estar descansando y está desandando la ciudad. Eso lo hacen los médicos cubanos. Bueno, no sé si en Italia o en Francia, los médicos de Francia hacen pesquisa. Yo eso no lo sé, pero yo sí sé que los de Bayamo sí. Y los he visto allí en el retablo de los héroes, reunidos, estudiantes de medicina, en fin, para salir al campo de batalla, que es ese, en la cuadra, tocarle a la puerta. Estamos durmiendo, venga más tarde. Eso es falta de sensibilidad. Eso es falta de responsabilidad en los tiempos actuales. Cuando hay vecinos nuestros que se están muriendo por la COVID, véalo así, véalo de esa manera. Uno que ha tenido que conversar con familiares de pacientes, que salieron de su casa con un simple catarro y hoy están grave, en estado crítico, y es por la COVID, no es por otra cosa. Reflexión en ese sentido. Y, doctora, ya que estamos hablando de Bayamo, ¿cuál es la situación actual que tiene este territorio? Bien, Bayamo continúa siendo hoy el epicentro de la transmisión de la provincia. Bayamo sigue reportando un número importante de casos en todas sus áreas de salud, con mayormente el policlínico de René Vallejo y el policlínico Bayamo Este. Todo eso es la zona esta de Bayamo Norte. Dígase Ciro Redondo, Bayo Manopla de la Unión, Camilo Cienfuegos, Rosa de la Vallamesa, en el policlínico Jimmy Girsel, Antonio Guitera, Jesús Menéndez. Son los consejos populares hoy los repartos que mayor cantidad de casos reporta. Bayamo continúa desafortunadamente con una gran movilidad, una movilidad muy grande en sus calles, aún después de establecido el horario del cierre, ya no en el casco histórico que yo comentaba ayer, ahí hemos logrado un resultado, pero sí no en estos consejos populares que aún continúan reportando un número importante de casos. Lo que vemos es todavía mucha movilidad, mucha indisciplina social. Vemos tristemente todavía personas en la calle con un mal uso del nasobuco, o muchos jóvenes niños jugando en la calle sin el nasobuco. Es importante también la tendencia en los últimos días que hemos apreciado en Bayamo también, porque los hemos acompañado en sus análisis técnicos, es la tendencia a disminuir el número de contactos declarados. Yo lo decía ayer y lo ratifico hoy. Es importantísimo en la investigación epidemiológica que se hace de cada caso, el declarar cada contacto. Realmente no nos vamos a llamar engaños, cada contacto directo de una persona que hoy quede sin aislar oportunamente, es aquel contacto. Si se mantiene asintomático está transmitiendo, pero puede ser que ya mañana comience con sintomatología, y es el caso que pasa a ser sospechoso. Precisamente, Lorey Dismazó pregunta en un mensaje, si en una familia hay un caso que da positivo a la tira rápida o al test de antígeno, ¿se aísla el resto de las personas de esa familia que han sido contactos de ese positivo? Sí, el caso sospechoso de inmediato se aísla. Hasta hace unos días atrás, por un tema organizativo y de capacidad de camas en la provincia, los contactos de los casos sospechosos se mantenían aislados en sus viviendas. Ya hemos ido. Ha habido un mayor poder de resolutividad en nuestros centros de aislamiento. Se han ido organizando mejor. El flujo de los pacientes ya es más rápido. El movimiento hospitalario es más rápido. A medida que nos vamos organizando, inclusive con el tema laboratorio, lo que ha permitido que ya haya un grupo importante de capacidades de camas para los contactos de los casos sospechosos, que son importantísimos. Es el eslabón fundamental, es lo más importante. El caso sospechoso hay que verlo ya como un caso positivo, porque hay un gran porciento de concordancia entre los test de antígenos positivos y los PCR. Y por lo tanto, un contacto de un caso sospechoso es un contacto de un caso positivo a la COVID. Hasta tanto no se demuestra lo contrario. ¿Podemos decir, doctora, que en Vayamo estamos estancados? Sí, Vayamo ha logrado. Vayamo está en una meseta, pero en una meseta con la tendencia a prolongarse. Él no está incrementando. En los últimos días más bien la tendencia ha sido a la disminución, pero se está prolongando mucho en el tiempo. Y eso es muy peligroso, porque cuando algo se prolonga mucho en el tiempo, lo empezamos a ver como normal y nos comenzamos a acostumbrar a vivir con ese problema. Y bajamos la percepción del riesgo y bajamos la guardia. Entonces, es importante que todo el mundo conozca que se mantiene la circulación del virus, que mantenemos la transmisión en Vayamo, y que aparte de eso es una enfermedad que mata, que mata. Y ahí está el número de fallecidos. ¿A qué se debe, doctora, digamos, las cifras en un mismo rango durante los últimos días? El mantener ese, precisamente, a la disminución de la percepción, a la tendencia que estamos viendo a que ya las personas no quieren declarar la totalidad del número de contactos. Están haciendo resistencia, inclusive, al ingreso en los centros de aislamiento, el ingreso oportuno. Es la tendencia que hemos visto, sobre todo en Vayamo. Y esto realmente nos pone en una situación muy compleja. Es importante declararlo todo, ser honesto, ser sincero con el equipo básico de salud que hace la encuesta. Realmente hoy, yo lo decía, si realmente hoy apreciamos a alguien, como se lo demostramos, precisamente diciendo, él sí estuvo conmigo, él fue contacto mío, para que esa persona la aislen, la aislen, la estudien oportunamente y eviten una consecuencia peor. Doctora, yo le propongo hacer un alto en la conversación. Vamos a ver el siguiente trabajo periodístico que nos llega a nuestro panel informativo. Y al regreso tenemos más.